El sol brillará mañana, ¿qué te apuestas tú a que mañana sale el sol? Si piensas que habrá mañana todos tus problemas y tus dramas, nada son. Cuando el día es muy gris o estoy muy triste, la cabeza levanto y vivo así. El día saldrá mañana, es mejor que espere hasta mañana. Dios dirá, mañana, mañana te quiero, mañana pues eres un día más. Cuando el día es muy gris o estoy muy triste, la cabeza levanto y vivo así. Oh, ese saldrá mañana, es mejor que espere hasta mañana. Dios dirá, mañana, mañana te quiero, mañana pues eres un día más. Mañana, mañana te quiero, mañana pues eres un día más. El sol brillará mañana, ¿qué te apuestas tú a que mañana? El sol brillará mañana, ¿qué te apuestas tú a que mañana? El sol brillará mañana, sale el sol. Si piensas que habrá mañana todos tus problemas y tus dramas, nada son. Cuando el día es muy gris o estoy muy triste, la cabeza levanta y vivo así. Del solilloajece. D��로呼, que hay un día más. Mañana es un lugar. Dios diga, al final es lo que witnessed.